La fecha está marcada. La fecha está marcada. Here we go. La fecha está marcada. La fecha está marcada. Sábado 16 de junio. The Family Leader. Al mando del único y original. Johnny López DJ J. Líder Producer. Los Pinos Internacional. Ciudad Celina, Barrio Sarmiento, Calle Pío 10, Casa 1033. Masiva convocatoria de la juventud ganadora. En los ambientes de Los Pinos Internacional. Argentina, Bolivia. Eventos Volta que te presenta la mejor fiesta. Sábado 16 de junio. El choque que se quedará en la historia. Frente a frente. Equipo, equipo. Para este evento llegan desde Cochabamba, Bolivia. Las Rosaditas. Flamingo Super DJ. Con Marco Arauco y Willord DJ. Y por el otro lado, llega Los Indestructibles Líder. Perdón, perdón. ¿Cuál líder? Por favor. Si de líder no tienen nada. Ellos son Indestructibles Urbano Flamingo. Con Gary Mix y cuñado DJ. En la pista principal, dominando todo el cuadrante. Johnny López, DJ Jota. La leyenda líder. Produce. Nuestro territorio está marcado. Territorio líder. Vamos arrasando toda la ciudad. La fiesta líder comienza a sonar. Esta cosa es inigual. Nadie puede parar. Y llega la fiesta, yo quiero tomar. Y todas mis penas, poder olvidar. The Family Leader. Toda la juventud líder convocados a la mejor actividad. Desde las 8 de la noche, en Los Pinos Internacional. Además, tendremos también la presencia de la Resistencia DJ. Y los Supremos DJ. Tú ya tienes una cita con The Family Leader. Voz data. Competencia. Tráiganse mucha vaselina. Porque les va a doler.